La Municipalidad de Guatemala presentó a la Orquesta Juvenil Municipal en la colonia Jardines de la Asunción. Estamos muy contentos acompañando a los vecinos de Jardines de la Asunción, Zona 5, en la celebración de los 50 años de fundación de esta colonia. Esta celebración es parte importante del esfuerzo del alcalde Álvaro Arzú por rescatar los valores, por rescatar las raíces históricas de cada barrio de esta ciudad. El alcalde auxiliar de Zona 5, los vecinos, jóvenes, escuelas, mayores, adultos. Aquí está reunido toda la colonia en pleno. Hemos visto una belleza de colonia. Estoy encantada de ella. Le agradezco mucho a la Municipalidad por todo lo que ha hecho, porque esto nos levanta a nosotros. Nosotros ya los viejitos nos sentimos muy contentos. Mírenme aquí con mi hija, con mi nieta, veniendo a ver todo esto que no lo habíamos visto nunca, pues, de aquí en la colonia. Les agradezco mucho y los felicitamos por todo lo que han hecho por nuestra colonia.